... Señores vecinos, estamos ante una patria y solicitamos que se recorren sus casas y antes de la duda, controlen con las autoridades sanitarias. Tiempo de ser solidarios y necesitamos la colaboración del pueblo que suele. Solo suele en sus casas porque tenemos necesidades y no con el sentado público.